¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Enemigo! 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 ¡Cranada! 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 ¡Gracias! A base roja Solicito como PP Base roja, tirador 1 Verde ¡No! ¡Marc! ¡No! ¡Marc! ¡Milla clave! Tirador 1 a base roja Objetivo completado, vuelo, punto de extracción Base roja ¡No! 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 ¡Helicóptero de rescate! ¡Helicóptero de rescate! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? Está en un hospital, un campamento militar. No se preocupe, está a family. ¿Dónde está Marc? ¿Cómo está? Su amigo falleció en una guerra contra el Manchques. Esto ha sido culpa mía Si es que la guerra Solo me ha traído más que problemas No sé cómo podía hacer eso Tuvo suerte El helicóptero llegó justo a tiempo a salvarle La vida Lo siento, Mark Hasta siempre Siempre ha sido mi amigo Y siempre lo serás Nunca te olvidaré Las autoridades afirman Que el conflicto podría durar Tres meses más La guerra que comenzó hace solo dos años Ha causado ya 3.500 heridos Y 2.200 muertos Esto no es así ¿Qué tal la guerra? Sé que estuvo herido ¿Cómo se encuentra? Bueno, sería serpiente de la semana ya Me he enterado de lo de Marte Lo siento Ya bueno, mejor no recordarlo ¿No? Pues a ver Creo que lo dejo Sí, o sea Me he dado cuenta que esto no es lo mío Tanto a muerte y tanto eso No puede ser bueno Justo ahora, en este momento En este momento que necesitamos más gente Lo siento La guerra está a punto de terminar Solo un poco más Un poco más de presión No insista No voy a volver Por favor No voy a volver Creo que con lo de Mark Lo ha dejado Está bien No voy a volver ¿Tienes un euro? No Va, ¿Cómo que no? Párate, va ¿Qué pasa, eh? Va, tío No tengo un euro Va, afuera, afuera No tengo un euro ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué? 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 este tanque no se nos escapa y ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Ahí están! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¿Has visto a un chaval corriendo por aquí? No, por aquí no ha pasado ningún, chaval ¡Va! ¡Venga! Seguro que por aquí no he visto a nadie ¡El Paco está loquísimo! ¡Va! 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 ¡No que no! ¡No que no ha visto a nadie! ¡Pero sí lo hemos visto ahí! ¡Va! ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Tranquilos, tranquilos Tranquilos, eh Por favor, quietos Eh, para No, no, no Por favor, no vale la pena hacerlo Poner un poco de dinero Paco, tío, no te dejes engañar ¿Cuánto te desintimidado? Es tu decisión ¿Qué te parece que van a organizarnos? Muchas gracias Esto que ha pasado hoy Esto solo es una pequeña parte de lo que está pasando Hay que cambiar este mundo Y hay que cambiarlo ya ¿Qué te parece que van a organizarnos? ¿Qué te parece que van a organizarnos? Ahora, ¿cómo va a quedar la cena? A ver, ¿cómo va a quedar la cena, va? Está loquísimo Ya, cuando quieras Yo, quita Ya, quita Eh, para Ya Eh, para ya, eh Quita ¡Lévan! ¡Lévan! ¡Wow! ¡Waahoo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Te salvo de la muerte Fue muy rápido Teniente Teniente Tirador 1 a base roja Objetivo completado Vuelo al punto de extracción Tirador 2 ¿Me dijeron? ¡Demo, ven! ¡Pensado! ¡No, no! ¡Pensado! ¡Pensado! ¡Disparado! ¡No, no! Un minuto de batería le quedaba ¿Cuánto hemos grabado? Ya hemos acabado